Amigos, definidas las semiminales de Wimbledon, una jornada muy cargada de partidos que tuvo más que todo emociones violentas, más que calidad tenística quizás el partido de Chapovalo con Callano habrá sido una muestra de power tenis de la nueva generación sin demasiados miramientos, palo y palo, y que sea lo que tenga que ser creo que no hemos tenido hasta ahora un Wimbledon con grandes partidos y eso es lo que venimos analizando hace ya bastante tiempo que Wimbledon más allá de la tradición, más allá de la historia, de la emoción de quien se puede llevar este título tan tradicional el torneo más antiguo en la historia del tenis, al menos los torneos que tenemos hasta ahora activos no hemos tenido grandes partidos esperemos que estas semifinales nos puedan entregar algo más que la final nos pueda entregar algo más y quizás algo de expectativa a lo que la gran mayoría ya espera que es el título número 20 de Djokovic hay algo que se pueda hacer al respecto como para que no tengamos lo que todos esperamos y vamos a ver, hay otros tres jugadores que van a intentar decir alguna cosa al respecto vamos a ver si les da la capacidad seguramente que lo más impactante de esta jornada fue la derrota de Roger Federer no podemos decir que es una derrota inesperada porque lo de Roger en este 2021 ha sido increíblemente irregular yo todavía no puedo entender por qué después de su participación en el Medio Oriente no continuó con una seguidilla de torneos lo más normal posible hubiese tenido mucho más rodaje obviamente que nadie puede conocerse mejor que él mismo pero al menos desde afuera uno decía y cuando hacía el paralelismo entre Roger y Serena Williams dos jugadores rondando los 40 años que buscan un título más de Grand Slam que pueda de alguna manera cementar o asegurar su posición como los mejores de la historia decíamos, o al menos yo decía creo que Roger necesita partidos y creo que Serena necesita entrenamiento Serena necesita ponerse en línea Roger se lo ve bastante en línea no se lo ve tan estilizado, tan fuerte ni con una tonicidad muscular como en sus mejores tiempos pero se lo ve bien está bien Roger, no tiene kilos de más kilos de más no tiene podría mejorar y seguramente que lo que le faltaba era rodaje y al tener una preparación o una llegada a Wyndon tan acotada y con solamente un torneo previo en Suiza antes de Roland Garros que se fue en la primera ronda o al menos en su primera ronda le terminó dejando muy pocas opciones jugando Roland Garros en muy aceptable nivel y teniendo que abandonar o mejor dicho decidiendo abandonar sin ningún tipo de lesión como para prepararse mejor para Wimbledon el torneo previo a Wimbledon también con derrotas muy tempraneras y una primera ronda en el All England que podría haber sido debut y despedida hubiese sido algo épico, milagroso e incluso increíble para lo que es Roger Federer que es uno de los dos, tres mejores tenistas de todos los tiempos a mí me pareció que terminó dando una imagen bastante preocupante bastante triste, no preocupante porque la preocupación ya se terminó Roger ya no está más en Wimbledon el partido de Urkas fue muy muy sólido lo que hizo el polaco que está jugando muy bien que ya tuvo su primer Masters 1000 es hacerlo trabajar es haberlo hecho trabajar mucho por cada punto Roger entregó demasiadas opciones de quiebre con su saque creo que alrededor de 15 no aprovechó muchas el polaco pero aprovechó las que necesitaba y en el tercer set ya fue directamente jugarse a todo o nada tratar de huir a la red en algunos casos y apostar todo a la repentización no iba a poder ser posible levantar dos sets a cero de esa manera ya no parecía tener el combustible suficiente era a todo o nada en ese segundo set que tuvo alguna que otra chance en el tie-de-deck y se viene un punto en que la gente ya realmente demostraba una desesperación en las ganas de acarrear a Roger hacia una posible victoria ese punto que ya lo tenía prácticamente ganado gritería de la tribuna resbalón de Roger y ventaja que se hizo inalcanzable por el lado de Urkacz lo que hace es muy bueno decíamos quizás lo mejor para Roger podría ser enfrentar al polaco y no a un buen Médder porque Urkacz dentro de todo pese a que te hace trabajar mucho Urkacz hace un montón de cosas tradicionales muy bien por bastante tiempo es difícil ganarle a un jugador así pero uno más o menos sabe lo que puede esperar de Médder es más complicado también comparábamos lo que podía entregar Médder lo que puede entregar Nadal son jugadores que en las antípodas entregan algo diferente la excesiva altura la excesiva carga las pelotas bien bajitas el contragolpe y a veces el ataque del ruso bueno fue Urkacz pero Roger no tenía más de dónde sacar yo lo vengo diciendo desde antes y todos hacen sus apuestas los mismos jugadores el mismo Roger de tratar de llegar de la mejor manera y a veces el cálculo es el errado yo si hubiese estado en el equipo hubiese dicho vamos a jugar no importa si perdés Doha si perdés Dubai no importa si perdés Miami no importa lo importante es que sumes partidos que sumes rodaje y a esta altura de la altura lo único que se va a acordar la gente es si jugaste bien Wimbledon si pudiste ganar o no nadie se va a acordar si perdiste en Dubai si perdiste en Ginebra o incluso que hiciste en Roland Garros cuando no es tu objetivo principal yo creo que la planificación no fue la correcta el approach a Wimbledon no fue el correcto y se terminó pagando con una actuación que fue bastante decorosa bastante decorosa no ha sido una humillación y una despedida en primera ronda que pudo haber sido quizás nunca sabremos lo que hubiese pasado en ese quinto set contra Manarino que le había jugado un partido muy denso y muy muy inteligente es una verdadera pena de la manera en que se fue Roger estábamos esperando en que momento iba a llegar esa derrota que la verdad tenía muchas probabilidades una victoria de Roger en Wimbledon hubiese sido algo realmente impresionante que yo creo en la consideración de la gente del mundo tenístico y la historia lo hubiese puesto al menos momentáneamente otra vez en el primer lugar o seguro en el primer lugar hay que ver por eso decimos este análisis lo vamos a hacer mucho más tranquilo cuando todo se termine cuando Djokovic no juegue más cuando Rafa no juegue más cuando Roger no juegue más eso por el lado de Roger que no fue bueno tenemos semifinales con Berrettini que le termina ganando a Aliasim que yo creo que está cada vez más cerca de terminar de demostrar que puede ser un jugador ganador en el circuito justamente Berrettini contra Urkacs que todos obviamente todos los que no quieren que gane Djokovic están buscando quien puede ser la bestia negra que lo termine de bajar esto dicen Berrettini 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 que ya ganó en un torneo previo a Wimbledon que viene jugando muy bien que tiene un gran saque una gran derecha a mi me cuesta imaginar obviamente que el gran favorito es Djokovic que le va a tocar una semifinal contra Chapovalo en un partido muy interesante contra Gallano en 5 sets y Chapovalo en las declaraciones previas o post partido post cuartos de final diciendo que se siente capacitado para ganarle a Djokovic y que va a dejar todo y que se tiene mucha confianza bueno Fouksovic también tenía muchas ganas y se veía con posibilidades obviamente son competidores perdón permiso quieren entrar a intentar buscar su chance Djokovic no está dando demasiadas chances está jugando un tenis maravilloso Djokovic que deslumbra no pero está jugando un tenis rocoso súper sólido no regala absolutamente nada y es eso lo que hay que hacer en este momento para ganarle sobre todo a las nuevas generaciones pero Djokovic es extremadamente sólido y me hace acordar mucho a Bjorn Borg en los mejores momentos que quizás no deslumbraba uno lo veía pelotear a Borg y era pum 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 si pum pero cuando tiraban un approach o le tiraban un approach o trataban de atacar a Borg ahí veíamos la magia y la increíble facilidad que tenía el sueco para pasar por todos lados cuando no estaba desde el fondo de la cancha fallando cero pelotas y es eso lo que está haciendo en gran parte Djokovic con una evolución en su juego está muy bien físicamente está muy bien defensivamente ese drop shot ha evolucionado muchísimo y el saque está muy bien contra Fokovic no fue el día de los grandes aces ni una gran cantidad de saques ganadores pero ha ganado muchos puntos con el primer saque buenos porcentajes con el segundo y sólido a la hora de devolver ¿qué más le podemos pedir? es tenis al máximo porcentaje por no decir a la máxima expresión porque cuando uno habla de las máximas expresiones busca cosas que nos maravillen grandes golpes y grandes emociones para la tribuna Djokovic está en una misión y ahora lo está haciendo maravillosamente bien tenemos a Chapovalo que es un jugador que le ha pegado la verdad con una limpieza tremenda estaba viendo por partes el partido contra Kajanov está jugando muy bien creo que va a ser un partido atractivo pero la vara que está poniendo Djokovic es muy alta y más que todo va a ser una lucha de mentalidad de carácter el carácter que no pudo demostrar Chichipas para terminar de cerrar esa final en Roland Garros vamos a ver qué tiene para mostrar el canadiense que seguramente junto con Aliasin nos van a garantizar muchos años de muy buen tenis y partidos espectaculares yo tengo expectativas en ese partido para ver un partido atractivo vamos a ver el jovencito canadiense Chapovalo por cuánto tiempo puede hacerle creer a Djokovic de que es posible perder yo creo que esa va a ser la clave y de alguna manera nos empezamos a meter una especie de previa si hay tiempo haremos la previa lo que sí vamos a hacer con seguridad a miedo dar cosas por seguro en estos tiempos con los horarios y las cosas que cambian pero vamos a tratar de estar en alguna que otra semifinal y en la final transmitiendo en vivo ya habilitamos a los miembros lo que quieran unirse al canal lo pueden hacer hay cuatro niveles diferentes con diferentes beneficios vamos a hacer chats en vivo también vamos a estar muy muy activos en una nueva etapa que espero inaugurada en este momento en el canal tenemos testeos tenemos mucho mucho que vamos a compartir con ustedes que podemos esperar ahora tiene con Urcax un partido un partido del ABC de lo que podemos esperar mucha solidez del fondo seguramente que mucha más agresividad por el lado del italiano y un Urcax que se hace que te hace trabajar por cada punto ese es el negocio de Urcax y lo está haciendo cada vez mejor seguramente cuando lleguemos a la mayor y al punto de madurez del polaco lo podamos tener seguramente cuando no tengamos la molestia del Big 3 Big 2 en el circuito ganando por qué no algún gran torneo vamos a ver en algún momento los próximos 3, 4, 5 años va a haber algún ganador de Grand Slam que no sea Roger, Rafa o Nole con seguridad así que básicamente eso es lo que tengo para contarles hay partidos que vi menos hay partidos que vi más así creo que lo que tenemos que enfocar es en el impacto emocional del día que es y que fue la derrota de Roger Berrettini está jugando muy bien Alessin tuvo sus chances Urcax ya lo comentábamos Djokovic más que sobradamente y Chapovalo es la explosividad es la repentización y es la juventud así que yo creo que vamos a tener semifinales atractivas y espero que tengamos una final competitiva que valga la pena seguir minuto a minuto así que básicamente es eso lo que tengo para contarles mostrarse sus sensaciones y están siguiendo también el torneo femenino que no hemos comentado demasiado que no nos ha entregado demasiadas emociones más allá de alguna u otra polémica y eso amigos ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden suscribirse al canal